Quiero decir que alguien también me canto y se traigo a la mano que dice que todo se paró Al menos yo te digo que aquí te perdonó Me estoy muriendo por tenerte aquí Para mí, para mí, si la vida anda aquí Y la vida mía, ven a mí ¡Pues no me rápido pues! ¿Ah? Pégate, pégate puerta Ya, no seas payaso, pabeza